Llegó el sabor del merengue Jamás, jamás podré olvidar tus besos, tus caricias ¡Todo está bailando, cómo! Jamás podré olvidar la noche en que te vencí Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si tú eras para mí el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos, entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde despertar Encuentras al final un comienzo para Jamás podré olvidar la noche en que te vencí Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Eso! ¡Tararriquí! ¡Vos! Con la mano arriba, ¡eh! 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 Javier López Jamás Jamás podré olvidar No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí Si tú eras para mí el mundo gira y cuando gira, chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño en donde al despertar Te encuentras al final ¡Como dice la casita fuerte! ¡Jamás! La noche en que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá ¡Uy! Y otra vez En casita Todo el mundo con la mano arriba, ¡arriba, arriba, arriba! Con la mano arriba, ¡eh! 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 Recibimos el 2022 Aquí en Latina Con Grupo 5 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!